Los descensos afianzan a media sesión de esta jornada de lunes en las bolsas europeas debido a las caídas en las materias primas que están afectando a las compañías energéticas y mineras. De hecho aquí en España, en el IBEX 35, Arcelor y Arcelinox son las compañías que más caen dentro del selectivo con descensos en ArcelorMittal de hasta el 5%. Arcelor ostenta el difícil título de ser hasta el momento, y parece que así va a terminar el año, el peor valor del IBEX 35 con caídas acumuladas del 47%, aunque cuidado porque comparte este título con Avengoa, así que están rivalizando a ver quién acaba el año, como decimos, con este difícil título. Y hoy se han publicado en Europa desde el punto de vista macroeconómico los PMI, servicios y manufactureros con sorpresas negativas en Francia, afectado por esos terribles atentados en París y sorpresas positivas en la zona euro, marcando máximos de los últimos cuatro años y medio. En cualquier caso va a ser una semana atípica, casi podemos decir que una semana de transición a la espera de esa importantísima reunión del Banco Central Europeo de la semana que viene, porque esta semana, el jueves, no abre Wall Street y el viernes cierra antes. Ya saben, el viernes se celebra ese típico Black Friday cuando todos los americanos salen a comprar y cuando la FED seguirá muy de cerca esos datos de consumo que indican claramente cuál es la evolución de la economía de Estados Unidos.